Hoy tengo el corazón partido a la mitad Yo solo pido que no me abandone en esta oscuridad Y quiero escuchar tu voz en la intimidad Porque solo tú puedes llenar mi necesidad Y me escondí bajo el hueco de tu mano Y pude ver que tú me amabas de verdad Es que sin ti por más que intento nunca ganó Tu gran amor me demostró fidelidad Tú nunca llegas tarde por más destruido que estés Tú me hiciste el corte grande Yo solo te pido que no me dejes solo Tú sabes como yo me descontrolo Y es que como quisiera gritar A los cuatro vientos que me pueda ayudar Mi corazón vida grito con suelo Por favor no me dejes en el suelo Porque tengo un dolor en mi alma Que no tiene explicación Solo me puedo expresar escribiendo esta canción Tengo un vacío interno Tengo un vacío interno que me tiene en depresión Señor te lo ruego tendré mi compasión Y me escondí bajo el hueco de tu mano Y pude ver que tú me amabas de verdad Es que sin ti por más que intento nunca ganó Tu gran amor me demostró fidelidad Tu amor sigue la renta Aunque no soy inocente Nada cambia lo que por mí sientes Si andas conmigo yo me siento seguro Eres la luz que ilumina en lo oscuro Y es que yo no te quiero soltar Tú me has demostrado que tu amor es real Me encontraste cuando estaba perdido No me sueltes señor te lo pido Porque tengo un dolor en mi alma Que no tiene explicación Solo me puedo expresar escribiendo esta canción Tengo un vacío interno que me tiene en depresión Señor te lo ruego tendré mi compasión Y me escondí bajo el hueco de tu mano Y pude ver que tú me amabas de verdad Es que sin ti por más que intento nunca ganó Tu gran amor me demostró fidelidad Y me escondí bajo el hueco de tu mano Y pude ver que tú me amabas de verdad Es que sin ti por más que intento nunca ganó Tu gran amor me demostró fidelidad Chiva Mira que te mando que te esfuerces Y seas valiente No temas ni de magia Porque yo voy a estudiar y estará contigo Donde quiera que vayas Josué Uno nueve Elia Peña Lexington La voz letal La voz letal